¿Quién se vino a poner aquí? No, 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 lo último que tienen que hacer ustedes es atacarnos a nosotros. Nosotros estamos trabajando. Usted se vino a poner aquí enfrente al colega. Por favor, respeto. Nosotros los respetamos a ustedes en todo momento. Yo estoy en todo mi derecho de grabar lo que yo quiera hacer por aquí. Por eso yo tengo derecho, por donde no me va a entrar. Así se desloja la gente. Por favor, exactamente. Alejese, señor. Repotense aquí. A ustedes no les conviene. Nosotros estamos trabajando, señor. ¿Se han tomado aquí la fuerza? Sí, esa es otra cosa. Nosotros no nos metan en sus problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!